Te presentamos el nuevo desodorante Yodora Dermacontrol, exclusivo para mujeres. Te da máxima protección contra el mal olor, mientras mantiene tu piel suave y libre de irritaciones. Su fórmula avanzada es extra efectiva, clínica y dermatológicamente comprobada, con emolientes que restauran tu piel. ¿Qué esperas para probarlo? Yodora. Protección a toda hora. DTQ.